A ver qué pasa. Ah mira, espera. Escapulita. Espérate. Tengo que hacer para que no se vea el bielas. El nombre sabe. Y... nada. Y aquí estamos viejo. Yo qué sé, tío. A ver si bielas deja ya de ganar dinero ahí con el barco. Es rico. Viejo es rico. Es rico. A ver, voy a cambiar el nombre del este. Convoy. Convoy. Y el otro. Esto lo dejo así. Aquí. Vale. Y esto... Ha cambiado. Vale. Ya estoy. He visto que grande es el tuyo. Es más alto también. Ah no, es este. Es este. Son iguales. Es este. Son iguales, lo que el mío tiene un poco más de cabina, va a dormir. Sí, la cabina... Y tengo el más largo de ejes, o lo que sé, el chasis es más largo. Sí. El rojo... El rojo se lo has costado tú. ¿Eh? El color rojo. Sí. El rojo negro, ¿no? Es un negro con destellos rojos, sí. Sí, está guapo. Muy chulo. Muy llanto. Yo como no tengo pasta, debo pintarlos todos los camiones. Sí, y arreglarlos todos los camiones, tío. ¿Has cogido contrato o qué? No. Mira viejo, ahora cuando... Sí. Pues cojo uno. Lo cojo tú y yo lo cojo yo. Es que no sé hasta dónde llega tu compañero. Como paro de trabajo. ¿Eh? Vale. Mira viejo, ¿veis aquí arriba? Sí. Sesión Team Farmers. Entonces haces así, y aparece Bielas. Entonces ahora, si Bielas coge un contrato... Sí. Yo puedo, cuando lo coja, puedo coger el mismo contrato que él. Entonces vamos juntos. Venga. A ver si coge... ¿Has cogido ya no? No, no. No, todavía no. Vámonos a Alburquerque. Vale. A ver si están los de Breaking Bad, ¿no? Dígame. ¿Le has dado ya o no? Sí, no veo una mierda, eh, con este camión. No hay... Hay que ir a buscar el contrato. Ah. Vale, vale. Tenemos que ir a contrato. Hostia, esto tiene tiempo de vida. Espérate, espérate, que yo no sé dónde vas. Esto tiene tiempo de vida. ¿Dónde estás, tío? Espérate. Vale. Vale, ya te veo. Ahí va, es thingy black. Ahí va. Es que no hay un camión de milionario viejo. Yo tengo un cañón de pobre Yo tengo uno de pobre Este debo correr ahora Porque el has hecho aquí El envolvente Estamos en directo hoy ¿eh? Que si te cargas en una puta Me cago en la puta Me cago en Y ahora cuando llegue al contrato A recoger Entonces me dejará de poner el mismo contrato Entonces ya Cuidado que hay aquí un accidente Hay fiesta Hay fiesta ¿eh? Que guapo Mira, mira, mira Capturita De verdad Que no pueden... Pasamos ¿no? ¿Eh? Pasamos Pues esperamos Uy Uy Tito ¿Has visto En los bomberos Ahí de pie? Contando El coche? A la derecha A la derecha ahora ¿eh? Como para ir a... Salir de la derecha Para pasar por debajo de la autopista Yo supongo que lo del convoy lo habrán puesto en el Eurotrack Yo también Creo Y llorando Y a dormir Y... Te dejas bajándolo Vale Muy bien viejo Bueno Mira que ya estamos Mira, mira que lo vean Mira, mira que lo vean Vean que coja el contrato Ya verás Sí Un minuto Un segundo Alburquerque ¿Ya la has cogido o no? Sí Mira, ves Ahora volvemos aquí Alburquerque Y entonces voy a aceptar Aceptar la misma carga Aceptar trabajo Entonces ahora Y ahora Y ahora Me meto aquí Bueno Ya sabes como hay esto Y ahora Ya me dice lo mismo ¿Has cogido o no? No No ¿Cómo que no? No, no es o no es o no es o no es o no Es mercancías Normal Transporte ya pero porque si yo cojo tu contrato a que ya lo tengo igual ya me ha dado un sitio para el sitio un ramón que hay una bandera estamos en el mismo sitio que yo sí no no o sea estaba en el mismo recinto sí pero no está cogiendo en el mismo sitio que cogió yo ah ya lo veo, ya lo veo, está ya lo escondido ya está bien jugador bueno, ahora lo dejo bajando, ahora estoy bien vale ya voy bueno como va viejo chao, chao luego chao 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 ya estoy? ¡Gracias por ver! 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 ¡No tenía ni las manos en el... en el joystick! ¡Es para mirar el... ¿Y se puede interactuar con el ratón? Si ponemos adelante hay un área de descanso yucken de socorro que guapo el mapa tio ¿Lo ves a lo único transparente? que chulo tio Me has puesto eventos a tope, por lo que veo No, tú no has tocado nada Pues si es tu partida ¿La he hecho yo? Ah, claro, por eso tengo eventos A ver, tengo para Para 124 millas Vale, quedan 220 kilómetros Sí, quedan 139 millas Pero hay una gasolinera antes Hay una gasolinera en Socorro Hay dos gasolineros Hostia, pues esta me ha sorprendido Eso es para cuando Cuando ibas circulando en el trackers MP Le das al mapa Y no puedes, porque si no estás parado No puedes picarlo, ¿no? Claro Vale, aquí hay un área de descanso Sí, no, eso no es Más adelante Pero no tiene gasolinera, ¿no? Más adelante No, eso no es Claro, es que estoy con la cámara de fuera Haciendo fotos Por eso Estoy cargando el carro Vale, 8% Al 15 te envían a la U Mira, accediendo a área privada Mira, hay una En el router S Hay una área privada En el road map este A la derecha del todo En el F9 Mira, ahí había una gasolinera Y un taller Dice, Biela se ha conectado ¿En el F9? Socorro Accediendo a la área privada Aquí está la gasolinera Por ahí Por ahí Pero es que nos tendrías que haber metido ya Hemos cagado Sí, sí Ah Jodas Sí Voy a saltar ¿A dónde? Ah, bueno Pero habrá una entrada por el otro lado, ¿no? Hostia, no sé No hay que hacer un Waskins aquí ahora Si quieres ¿Quieres hacerlo? Aquí hay un Se puede hacer una pirula aquí, ¿eh? No tengo gasopas, por eso te digo 20, 20, 20 Sígueme ¿Estás entrado? Pirula gorda, ¿eh? Pirula gorda Madre mía ¿Estás entrado o qué? Sí Y no tengo la rueda ropa ya Hostia Estoy liando un pollo Que no Estoy liando un pollo buena Tengo el coche Tengo la rueda de 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 la rueda Va, tengo el camión, tío. Me estoy tomando un café. Sí, yo también tengo. Tengo que esperar. Hay una cosa. ¿Hay reparación aquí? En esta ciudad. Mira, había un taller aquí. Socorro. Ah, mira, hay un taller aquí, sí. Voy al taller. No tienes huevos, dice. No, no tienes mensajes de huevos. No tienes huevos. No tienes huevos. Has dormido ya, no? Me imagino. Sí. ¿Y ahora dónde estás? En el taller. Ah, vale, ya te veo. Ah, vale, ya te veo. Ah, vale, ya se ha metido. Oye, aquí tenemos colisión, oye? En teoría no, no? En teoría no. Ah, pues si, si, si. No colisiones. Me has pegado. Apártate. Ah, que estás reparando. Si, dame un segundo. Vale, vale. Pues en teoría he puesto que no hubieran colisiones. ¿Estás maquillando más el camión o qué? Si. Ya está. No. A ver, qué chulo. No, 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 lo he hecho más grande. ¿Lo has hecho? Más grande. ¿Para dónde sales? ¿Para adelante o para atrás? No lo sé. Vale. 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 Vale, ya estoy. Vale. Sí. Vale. Vale, a ver. Sí, sí que hay. Sí que hay. Pero no lo entiendo porque… Igual, esto no es una zona de no colisión. Bueno, igual es eso, pero... Hombre, está reparando aquí, tío Bueno, eso vale Ponía gasolineras y no sé qué Pero en teoría Vale, gasofa ¿Qué? ¿Cómo he puesto gasolina, tío? Tengo que poner la gasofa, ¿eh? No le vamos Me he dejado el dedo abajo, por lo visto Te lo has dado una vez, ¿no? He apretado un poquito y ya he hecho el centro Ah, mira, ya está, ya me ha aso Ahí queda, tío Tío, no se ven los semáforos desde dentro de la cabina Cuando estoy conduciendo desde dentro Ya... No, yo... Yo no como voy cambiando cámaras De aquí por dentro de la cabina ¿Dónde estás? En el semáforo No, vale Sí, yo quiero el típico camiones americano que tenía dos ventanas arriba, tío El típico americano, hay uno que lo transformaron así, que es un poco bestia O sea, sin morro delante Sí, sí, ya el típico con... Pero con las dos ventanas arriba Parece que lleve un hotel detrás, ¿sabes? Sí, no sé cómo se llama Yo tenía el mod, pero al final dije A tomar por culo los mods Porque entre los tienes que actualizar y todo el rollo, tío, me vuelven loco, tío A no ser que sean del... ¿Sabes qué pasa? Que para entrar en el convoy No te dejan utilizar mods Ni de Steam, eh O sea, tienen que ser... Oficiales ¿Dónde estás? ¿Te has pasado? No, estoy... No, no, ahora... Estoy llegando a la gasolina Por cierto, a ver cómo viajan ¿Qué hago un piruleto ahora aquí? No, claro Hay una... Bueno, entra por el otro lado y ya sales... Perfecto Vale ¿Qué has hecho? Vale, vale Vale Has desaparecido ¿Qué, yo? Sí Venías a por mí y has desaparecido de repente Es que no te veo, ¿eh? No veo El depósito está lleno, ahora sí Eh... ¿Dónde estás? Es que no te veo ahora Te veo en el mapa pero no te veo de verdad Ah, te veo... Te veo... Ya te veo ya Oye, ¿estás yendo bien para... para... para allí? Sí Vale, pues... pues dale ¿Estás camino? ¿Pero tú dónde estás? Yo no te veo, tío A tu lado, a la izquierda Ahora te veo a salir... aparecer de repente Ah, bueno, porque igual era invisible en gasolineras Yo no sé qué he puesto aquí Era para ver lo de las colisiones y al final mira la que se ha liado A ver, a ver... vale Ah, sí, me parece que había una opción de... de poner invisible y tal Pues eso lo has puesto Ahora lo mejor es el mapa este, tío El mapa de... del tesoro... sobrepuesto Vale Vida, idiotas... con tantos coches, tío Y está ahí... Ah, ah, ah... Vida, idiota... con tantos coches, tío, y está ahí... Ah, ah, ah... ¿Qué me pitas? ¿Qué me pitas? Nada ¿Pitas tú o él? Sí, yo pito, yo pito Hostia, le han metido una chapada al camión ¿Dónde? El que va detrás, te llamo Le va a adelantar el tío y ya te... hostia ¿Le he cerrado? No, joder Mira, ahora me ha adelantado un deportivo Es bastante más difícil concentrarse No es que sea difícil Pero es más difícil concentrarse en el tema de las rayitas No sé qué, que si para arriba o para abajo A veces pasas Solo te concentras y adelantas y cosas esas Claro, te relajas y no te das cuenta de que estás por medio del cabello Estás en medio, después que si haces captura, después que se pone la cámara afuera No mire No, 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 no. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. No pinto. Tengo música puesta. Te vas a YouTube. Hay un canal que se llama No Copyright Sound. Y van poniendo música tal día. Si. Yo pongo reproducir todo. Y bueno, te pones música de todo. Está bien. Incluso para hacer videos. Que hago estos videos de Waterfall. Algo así. A veces busco por ahí. Para no cagarla en YouTube. Sí, aquí la derecha del taller que no tengo descubierto. Buenas noches. Para ti, Dragón. ¿Qué tal? Aquí estamos. Haciendo un superconvoy de dos. A un mirador, tío. ¿Has visto lo que pasa en los miradores ahora? Ah, no. ¿Eh? No. Me ha puesto que he descubierto un mirador, pero no sé. Sí, en los miradores ahora... Bien, bien, todo bien. En los miradores te vas encima y entonces te hace una panorámica, ¿sabes? O sea, te hace un... Un barrido de un helicóptero. Una cinemática para saber cómo... Aquí estamos. Estamos haciendo un trabajito. Lo mismo. Bueno, lo mismo porque... Puedes escoger lo que vimos. 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 Hay varias cosas nuevas. El mapa este también. Entonces... Algo es online. Cuando estás frenado... Te aparece este. Pero cuando estás en marcha... Cuando estás en marcha... Te aparece. Entonces se sobrepone. Entonces ves un poco... Oye... ¿Qué pasa? ¿Estás seguro que a mí yo no tengo el contrato...? No te he hablado. ¿Por qué? No, eso lo tienes que saber tú. No, yo he cogido el mismo contrato que tú. ¿No es por aquí? ¿No es por aquí o qué? Yo he cogido el mismo contrato que tú, sí. Pero... A mí me queda un kilómetro. A mí también, en teoría. Pero en el mapa general... Me aparece todo rojo ahí... O hacia el otro lado. Lo habrán marcado en una bolsita. Lo del rojo no lo llevas bien, ¿no? A ver si hay colisiones aquí o qué. Vamos a probar aquí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. No, no. Aquí desaparece. ¿Ves? Desaparece. Voy a mirarlo ahí en una opción. a tu me ha visto desaparecer ¿cómo? que tu me ha visto desaparecer si igual es eso hostia que chungo esta me parece que hay la lia porque mira donde hay un edificio delante donde quiero parte yo igual hostia que si estamos transparentes no vemos lo que hacemos bueno no no pero era para probar a ver que pasa con este bolón a ver yo creo que si por ahí andan a la vez por sí a ver los retrovisoros a ver lo que se tiene a ver si hay que liarlo a ver voy a liar por favor estoy intentando hacerlo si subiera a ver voy a intentar hacerlo si subiera ¡Homa! Logro desbloqueado sin problema. Como un machote. ¿Te lo has metido? Logro desbloqueado como un machote. Yo no veo nada. Estoy haciéndolo al revés, ¿no? Sí. Yo lo único que veo son rayas, tío. Y digo, hostia, que raro que voy ahí, que parece que lo estoy haciendo bien. Tengo un trigo. Hostia, pero... Qué chulo, tío, me quedo aquí. Me voy a dar la receta. Ahora que aprecio. Hay que probar. Así ahora. Le cojo otro, eh. Comentar la entrega. ¿Otra misión? Si Le estoy tirando a ver si ha parado esto Vale, vale, ahora la coges tu Bueno, si coge y nos vamos viendo a... Hostia, está lloviendo Ahora parece que si Quita lo de transparente, pon que no haya colisiones Pero pon que no se ponga transparente Si, si, pero hay que salir del convoy primero A ver Hay que hacer un convoy nuevo Claro A ver Si me deja cambiar el evento Tipo de trabajo, estado, latencias Datos de entrega Comparte Pues captar y no me voy No me voy Visibilidad del trabajo, mostrar No, esto no es eso, sí Confirmar Ah, vale, eso es para que no... No, 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 no... No, 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 no... tenemos que hacerlo de esa manera pues salimos si quieres salimos y como se cierra el convoy no cae el trabajo y cerrar sesión ya está ya vale y ahora aceptar progreso y ahora lo hago yo lo hago yo lo hago yo crear convoy nombre de la sesión team farmers descripción de la sesión contraseña número de jugadores 8 solo con amigos de steam hace falta activar tráfico si activar daños de servicio también activar colisiones al acceder al menú no soy forzar límite de la ciudad no confirmar o ya está creado voy seguimos en alburquerque ahí estás en mi espalda voy a coger el trabajo ah vale vale yo tengo un trabajo no sé si tú puedes coger el mismo desde aquí no sólo si es desde aquí cuando cuando ya está ya está si lo coges tú me pone mapa y todo lo que yo no tengo gps por ejemplo tú tienes gps sí te marca el camino a mí me está marcando un camino pero porque yo ya he cogido el el contrato espérate un momento y te vas a ir a donde el trabajo de mercado y abajo pone explorador de convoyes y te pone voy a aceptar la misma carga que le doy y entonces dice aceptar trabajo sincronizando tu progreso ahí está ahora sí si eso pero eso ya bueno el voltrack no me había salido es verdad ahora tenemos el mismo trabajo vale ahora tengo gps vale bueno que bueno bueno que que yo bueno no 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 ni Gracias por ver el video. 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 Mira, ahí hay un concesionario, ¿eh? Creo. Sí, hay que descubrirlo. Voy a meterme a la derecha y luego... Sí, métete a la derecha por aquí. A la derecha se puede girar en rojo. Mira. No, vale. En Estados Unidos. Hostia, pasa el tren, tú. ¿El tren es de verdad o es imaginario? Ahí viene. ¿Por la derecha o la izquierda? ¿Por la derecha? Voy a hacer captura. ¿Por la derecha? Sí. Un Battlefield de esos Peter Bill Ahí, ahí Voltison Motors Tendrían que tener un concesionario Que solo hubiera uno en el mapa Y que la gente se volviera loca voltando Ya ves Pero a ver Hay algunas marcas que hay muy pocos concesionarios Que yo no sé qué marcas hay Yo solo tengo tres Ah, yo tengo varias, eh A ver, yo tengo A ver Yo tengo cuatro o cinco Hay una que es la del La del que tú sabrás Comprar camiones Wester Star, ¿te acuerdas? Hostia, sí Del SnowRunner Después hay otra que se llama Wester A ver No No sé cómo se llama A ver Cómo se llama Pues luego me tienes que decir dónde están Para yo ir y descubrirla Concesionarios salen Pero Después hay una Peterbilt, Volvo Kenworth Kenworth Y después hay Pero hay una que no sé leerlo, tío No, no lo leo Después está Wester Star Yo solo tengo Peterbilt, International Network Y Volvo ¿Wester International o International? Ah, International a secas Peterbilt, Volvo Y Kenworth Creo que ese es el que tengo Es un rombo naranja Yo debo tener la misión aquí ¿Que tú no tienes la misión aquí? Sí Pero no puedo Ahora te metería una hostia Si te pasa Espera que me salgo Ah, pues está superpuesto El remoke Igualmente tú estás en modo fantasma No hay colisión aquí Mira Atraviesca mi remoke Ah, mira El remoke lo tengo ahí abajo ¿Ves? ¿Y a ti? A mí también ¿Ves que me sale un fantasmica Encima de mi nombre? Ah, vale Sí, sí, sí ¿Ese es tu remolque? Sí Entonces no está superpuesto al mío No, no, no Es que el tuyo ha salido Y justo había uno debajo Y yo Puede ser este Y no son iguales El tuyo es frigorífico Ese no Y si nos compramos Los remolques Y los pintamos igual También Ya estoy, eh Solo hay que ir a 54 kilómetros No sé No sé qué has cogido Sí, sí, sí Hombre Porque he cogido El que mejor pagaba Por menos distancia Ah, bueno Pues eso Ya está Ya está bien Oye Es más variado A ver, ¿sabes? Si no hace un problema Yo creo que habría que comprarse El mismo remolque Vale Lo que no sé Si en World Tracks No, ya entramos Solo en mercancías No puedes trabajar Para World Tracks Eso Vale, vale Vale, vale Estoy mirando un pollo aquí Que no vemos ¿Por qué? Porque estabas cruzado la carretera Sí, estabas cruzado un poco ¿Has visto que ha girado el coche? ¿Cómo? ¿Ha girado el coche a la derecha? ¿Yo he girado el coche? El coche ha girado a la derecha en rojo Ah, ya, sí, sí Yo lo he seguido Sí, sí Porque se puede Se puede girar ahí en rojo Vale, vale Sí, sí Eso era lo que me faltaba comprender Yo me quedaba quieto ahí en el coche en Estados Unidos Y entonces Veía que me invitaban y me decían Pasa, pasa tío Y claro, no te los crees Porque me voy a meter una multa aquí que no veas Hasta que te lo diga un pollo Hasta que te lo diga un pollo ¿Sabes? Claro Qué lío, ¿eh? Aquí de carreteras Sí Además lo indican un poco raro Y en los franceses también, ¿no? O es Italia En Italia también En Aerotrack también Te señalan a la derecha Pero No hay un carril Que no nace ningún carril Como aquí, ¿sabes? Allí desaparece uno ¿Sabes? ¿Sabes? Estás allí y dices ¡Bustia! Claro, estás acostumbrado aquí Que quien hace un carril ¿Qué has hecho? ¿Aburquerque a Burquerque o qué? No sé, desde aquí al lado Sí, sí Pero bueno Da igual Si se paga No le he enchufado el Milagro ¿Qué? Que no le he metido al coche del Milagro Un coche delante Ya te he visto que he frenado Y yo estoy aquí medio parado Medio mal ¿Ves? Ah, mira, ahí Tiene un coche ahí Que casi Y los bobos son súper caros, tío ¿Los? Los bobos No sé, yo no miro precio ¿Cuántos tiene? Tengo 848 millones Yo como no uso el truquidos, eh Me mola más a mí Y poco a poco Ay, pero nunca llegas a nada, tío Yo me he dado cuenta que Lo del truco, mira Lo hago hasta ahí ¿Me apetece cambiar de camión? Me cambio de camión ¿Me apetece llevar un camión roñoso? Pues llevo un camión roñoso ¿Uno bueno? Pues bueno Y así no tengo problemas de nada ¿Ahora me apetece comprar 20 camiones iguales? Pues compro 20 camiones Y los coloco por ahí Y contratar 20 tíos Ah, creo que eso es una pesadilla, eh Comprar 20 camiones Contratar 20 tíos Ponerlos Te tiras un montón de tiempo Ah, ya, ya, ya Ah, yo no puedo ni jugar así El viejo sí No es mejor ni peor No, claro que no A mí no me... No te lias Si es que ¿Sabes qué hemos hecho? Creo que hemos ido a buscar un remolque Va a traerlo al mismo sitio otra vez Al mismo... No, pero es el mismo sitio De donde hemos salido Claro, claro De aquí hemos salido vacíos Sí Hemos ido a buscar un remolque O sea, hemos hecho un transporte de empresa ¿No? En teoría ¿Y ahora dónde me deja dejarlo? Sí Hostias Otra vez el mismo de antes Paso, tío Necesito un camión más pequeño, tío Yo lo he quitado porque antes me he vuelto loco Y este quiere que lo aparte aquí ¿No? No, no, no 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 No A ver si puedo Ahí está entregado Voy a cambiar de camión creo Que no gira Que... No Me voy a coger el que tenía antes No gira por los tres Fs, eh O igual Ya, claro, claro, claro Hay uno... Dime dónde... A ver Tú estás compartiendo pantalla Estoy en el directo o en... Que te comparta pantalla No, no, no Ya la estás compartiendo Oye, oye, oye Qué fuerte está esto Estoy compartiendo El Discord, sí Ya está, ¿eh? Nada, nada Yo que tenía el Discord muy alto Eh... Mírame lo de las marcas Mira... Ah, espérate Que entrego esto Sí, entrégalo A ver... A ver... Vale, yo de ahí La única que tengo Es la Western Star Dale ¿Este es internacional? Sí Vale, que no leo, tío Dale, dale, dale Pero dale Si le das un click Te lo pone arriba Ah, vale Es arriba Concesión internacional Eh... Dale al Western Star ¿Dónde lo has descubierto este? ¿Dónde está en el mapa? Vale, a ver ¿Cómo se llama esa zona? Stockton ¿Eh? California Vale Eh... Si quieres ir para allá Si no voy yo solo Y vuelvo ahora Ah, si no te gastas el dinero Yo voy a ir haciendo un viaje rápido ¿Pero qué dices? No voy a viajar rápido ¿Eh? ¿Qué me han venido? Hostia, tengo que ir a San Francisco Yo a Stockholm no puedo ir San Francisco está al lado A la izquierda ¿Abajo? Ahí Vale O sea, lamento Stockton, ¿no? Sí, pero yo voy a San Francisco Y de San Francisco iré A Stockholm A ver si podemos enganchar Yo qué sé Un viaje de San Francisco a Stockholm Pues es muy pequeño Eso, ¿no? Claro, pues vamos a San Francisco ¿Qué es decir? Claro, yo estoy en San Francisco Pues ya esto como no puedo ir Vale, vale, vale Yo voy a San Francisco Vale Sí, seguro que habrá algo por ahí Y aquí hay otra cosa No sé qué es ¿Qué es esto? Aquí hay otro concesionario Sí No sé qué marca es Volvo A ver Que mire la de la mercancía Mercado y trabajo Trabajo rápido No, trabajo rápido no hay Trabajo rápido te dan el este De San Francisco a Stockholm No, vete arriba y pon Destino, Stockton ¿Dónde pone destino? Destino Le das a Stockton Creo que es Y pones destino Stockton Pero no me pone en ningún sitio Destino En el filtro Stockton o Everdeen No, esto no Espérate, a ver No hay, eh Destino No hay A ver en el World este Ah, mira San Francisco a Stockholm Aquí hay uno ¿Dónde? Comenzar entrega En World of Trucks Ya lo tengo cogido ¿Eh? Coge el mismo que yo Es un contenedor Vale 10 y media Tengo que hacer bocatas La bolsa Coge los burros Los burros Los burros de todos Si Y burros de reserva Mucha Para Para todos También No, pero es un juego de burros Entero Y el waterpolo femenino Las olimpiadas Muy bien Si Ahí los tíos Estaban que se salían Y de repente Nada mierda Salieron los de siempre Macho Ven Solo Los Los Tres ¿Verdale? ¡Ojo a las costas de San Froncisco! ¡Ah, las callas! ¡Hostia! ¿Qué le tenemos en vivo? Pues no sé, porque le acabo de dar una hostia, pero le habrá dado una hostia al mío, ¿no? ¿Dónde está? ¡Qué tonto soy, tío! Claro, yo digo, es invisible, invisible es tuyo, pero el mío no Me he metido una hostia que lo he dejado ahí, no lo veo yo Ahora ha aparecido ¡Ting! ¡Joy! ¡Joy! ¡Suscríbete! ¡Joy! ¡Joy! que guapo, por aqui dentro hay un exacto círculo nota el puente, debe estar seguro como se pitaba con el otro tienes que ponerlo en el volante he puesto lo importante y el pito no lo tengo en el volante ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, no, no, no! Cuando configure, en la configuración, tú puedes tener tres ejes, pero hay uno que tiene una rueda direccional, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, se gira más. Pues es que tampoco hace falta tener un camión tan grande. Esto para mercancías pesadas de esas. Sí, pero... Un puente. ¿Este es el puente? Ah, sí, mira algo. Ah, pues lo vamos a coger ahora. Este es el puente. Esa es la policía. Juego a la policía delante. Este debe ser un pie, no sé qué. Sí. Hola, le he chocado a la policía. Hostia, como te... Como baje un tío, entonces yo creo que habría flipado. No, me mata. Es como si... Es como si... Si bajara, eh. Sí, dale más a veces, eh. Pide un helicóptero. Pide un helicóptero. No. No veo si tengo el helicóptero puesto, ¿no? Claro, sí. Sí, ahí hay zonas que no se ven nada. Vale, el puente es así Uno por arriba y otro por abajo El Golden Gate Si Tiene como dos autopistas Estamos yendo por el lado feo Para abajo Ahora Ya se acabó No, esto no es Lo importante es lo otro Lo que hemos pasado por abajo El Golden Gate Lo importante Lo famoso Al igual que hay peaje No No lo sé No entiendo esta vuelta Estúpida En vez de incorporarse Ya directamente ¿Una be good farmers? ¿Una be good followers? ¿Una be good followers? Va este Este es un troll Viene a vender Viene a vender The Followers I don't need followers I just need your money I just need your money Give me your money ¿Quieres hacerte famoso? Comprar followers Jajaja 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 No llueve No llueve ¿No ya? ¿No? No ¿No llueve? Creo que no No Agita la limpa para la brisa Si Jajaja 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 Yo le subo el brillo o algo Y no veo nada No veo nada No veo nada ¿Le disto descansar? Jajaja Jajaja Un cafelito ¿Si necesita descansar? Jajaja Jajaja No Jajaja 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 Pero Luego no me acorde de ponerlo ¿Vas a descansar? Voy a tomarme un cafelito aquí rápido Jajaja Un cafelito Jajaja A ver si le puedo activar No se Si haya Creo que está al otro lado No, no, no Es igual No va No, 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 corre Aquí hay algún evento o algo Quedan 18 millas Estamos cerca ya ¡Joles! ¡Hace de día, vamos! Frena, 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 loco No, no se ha hecho de día, tío, eras tú que venías por detrás Con las largas ¿Cómo se ponen las largas? Pues, tienes que configurarte todo eso, tío Quédate la poli, ¿ah, que tenemos un semáforo o algo o qué? Sí, hay un semáforo Ah, un semáforo, ahí está, es portátil Ahí está Lo, 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 lo... Sí Pedo Precio Sí Digo Hoy pasamos por un concesionario creo ahora, igual descubres ahí el Peterby, ¿no el Peterby? Sí, el Western Star. El Western, eso. Podemos entrar a mirar los caminos, a ver. Pero esto aquí no es un concesionario, ¿eh? O esto es un mirador o una agencia de contratación. Sí, o el Western. Bueno, pero es muy pequeño. La agencia de contratación. Lo del Western vendrá ahora, tiene que estar por aquí cerca. No, 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 no. Por un poco. Voy a entregar primero y después descubro el confesión. No, no, no. Me imagino que lo pondríamos ahí de arriba. no sé dónde es que siempre las metas al revés tío que siempre voy al revés si la cabeza está para allá tomas por culo ayer entrega a ella Ah, vale. Voy a descubrir el concesionario. ¿Sí? Ya voy. Y faltará alguna marca más. ¿Cómo? Si faltará alguna marca más. Pues no sé. No puedo visitarlo. Este es de camiones. Comprar camiones. Mierda. Voy. A ver. Me mide otro tiempo. Bueno, ya puedo. Bueno, no puedo. Cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No parece bien. Mierda. No he echado un par. No es cierto. No es cierto. Ciento. Just aquí el auto. Ciento. No, es cierto. No de todo. Ciento. Tengo laлюдación cuandokindlo. Tengo la Odysse花. Tengo lamutada con los algos. Ahora lo has encontrado aquí al lado, ¿no está? Sí, sí, ya lo he encontrado. Tiene muchos accesorios, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es muy normalito, ¿eh? Es muy clásico. Sí, la verdad es que me sorprendió para mal, porque digo, joder, a ver si está aquel, ¿sabes? Sí, el del SnowRunner. Bueno, está poco... A ver, voy a mirar. ¿Está cerrado el concesionario? ¿Cómo has entrado? ¿Online? Son tipo Volvo, ¿sabes? Sí, sí. Y me sorprendió un poco para mal, ¿sabes? A ver si el internacional... Voy en línea... El internacional, mira, fíjate, hay uno que pone el Lone Star. Mira la parrilla que tiene, qué guapo. Y el del nivel, el del 205.000, tiene una pinta que no veas. Después de Peterville... ¡Suscríbete al canal! Es que en Word también hay alguno guapo, ¿no? De estos así... Se parece mucho, ¿no? Madre de lo cago. Ahora voy a hacerme un internacional de esos pequeños. Bueno, corto directo por aquí. Nos vemos en otra. Chau, 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 chau.